Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien. El cuento de hoy se llama El gato y el zorro. Cierto día, un gato iba caminando feliz y muy contento cuando de pronto se cruzó con un zorro y lo saludó muy educadamente. Buenos días, señor zorro. Miau, ¿cómo está usted? Pero el zorro, que era muy creído, le quedó mirando de arriba abajo y le pregunta, ¿cómo te atreves a saludarme a mí? Tú, pequeña criatura. Yo soy el animal más astuto del bosque. Todo el mundo me admira por mi inteligencia. Y tú, un simple gato, ¿te atreves a hablarme? ¿Qué sabes hacer tú para compararte conmigo? El pobre gato estaba muerto de vergüenza. Miau, yo sé trepar los árboles. Miau. ¿Y eso de qué te sirve? preguntó el zorro. Y en esos instantes se escuchó a lo lejos el ruido atronador de una jauría de perros. El gato, en un segundo, trepó el árbol con toda rapidez, mientras que el zorro no tuvo más remedio que echar a correr con toda su fuerza. No obstante, mientras huía, aún escuchó la voz del gato que le gritaba desde el árbol. Y usted, señor astuto, ¿ya se ha enterado para qué me sirve trepar árboles? Colorín colorado, el cuento de hoy ha terminado. ¿Se dieron cuenta que el zorro era muy claro? Lo miraba en menos, como él era mucho más grande, pero al final el gato era mucho más rápido porque era más pequeño. En cambio, el zorro tuvo que correr y tratar de esconderse. Así es que nunca hay que mirar en menos a los que son más chicos que nosotros, ya. Chao.